Y bueno, ya estábamos viendo cómo la pasamos con la Pau ayer y hoy sí, tenemos mucho baile para todos ustedes aquí en Pop 12 Magazine con estas señoritas que están bien guapas, así que yo voy a entrevistar a mi tocaya y se llama Pamela, obvio, ¿verdad? Si es mi tocaya, así que ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, aquí. A ver, súper bien, alegre de tenerlas a todas ustedes aquí en casa. A ver, cuéntanos cómo se llama el grupo. Alemanas. Alemanas. Sí. Ok, y ¿tienen algún lugar como de ensayo para que la gente también pueda verlos o de repente alguien se quiere animar a ser parte del grupo y llegar? Sí, claro. Pueden los encontrar en las instalaciones del Colegio Conrad Adenauer. ¿A dónde? En el Liceo Conrad Adenauer. Ok, Liceo Conrad Adenauer. Perfecto, ¿más o menos a qué horas? Pues nos pueden encontrar los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Ok, ahí puede ver a las chicas cómo bailan de bonito y por supuesto si usted quiere disfrutar de baile, aquí también lo va a ver en Pop 12 Magazine. Así que, ¿les parece, chicas, si yo me permiten el micrófono y les ponemos la música a todo volumen para que lo disfruten en escenario de Pop 12? Ok. Perfecto, ok, usted denle volumen a Canal 12 y disfrútelo, el mejor programa juvenil. ¡Gracias, chicas, 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 chicas! ¡Gracias, chicas, 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 chicas! ¡Gracias, chicas, 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 chicas! ¡Gracias, chicas, 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 Llegó papá. El rock que dure hasta las 3 de la mañana, yo forever papa, tú forever mama, ay mal. Alemana, su estilo único. Bien lazi, lazi, materialista, rompiendo récon... Yo te perísima, riquísima, con una tinta perísima, de montar con cuelto pa' gata, soy mala pero te buenísima. Yo te perísima, riquísima, con una tinta perísima, de montar con cuelto pa' gata, soy mala pero te buenísima. Soy mala, 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 soy mala pero te buenísima. Soy mala, 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 soy mala pero te buenísima. Te buenísima, te buenísima. Se nota que cuando yo llego te sefoja, será que la demás te arroja. 2016 El grado de todo me dijeron de ella, me dijeron su vida, que me dame la pena si tú. Con mis brazos cruzados yo me quedaré. Me miro al entero, me duro y me manillo. Me estimo corto, sabes lo que te digo. De montar en mi carro, ese es mi dirección. Y aguanta impresión de este muero. Con la entrevista yo te traigo una noticia, y por eso es mi sonrisa. Y te la daré sin prisa, que el hombre tú piensas, eres mío y tú lo sabes. Pero aquí está el detalle, que en la cama no vale. Por eso vine a felicitarte, pero que me libraste y tengo que confesarte. Mientras toma su tiempo, yo a alguien estoy viento. Un hombre de verdad y no la basura que yo tengo. Tu vida es así, y la sobra de hoja te hace a ti feliz. Aquí está el detalle, yo te lo regalo. Por todo el sufrimiento y el daño que ha causado. Tú te irás.